Hola familia Malex, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Mariana Malex y en el video de hoy les traigo un video que siempre me piden un montonal de veces y que es, ¿qué traigo en mi bolsa? Así que si quieren ver qué es lo que traigo en mi bolsa, los invito a que se queden a ver este video. Pues familia Malex, como siempre trato de darles gusto a todos y sé que muchos y muchas de ustedes me piden mucho este tipo de video. Bueno, a mí me encanta y me encanta verlos también, me fascina. Así que quiero compartirles por, no sé ni cuántos videos he hecho de qué llevo en mi bolsa, pero quiero compartirles qué llevo en mi bolsa de esta temporada. Bueno, en mi temporada, porque antes me tardaba un poquito más en cambiar mi bolsa, ahorita ya lo estoy tratando de hacer cada semana, durar una semana con la misma bolsa también para no nada más usarla un día y ya, o sea. Esta bolsa que traigo ahorita y que estoy usando, ya muchos de ustedes la vieron. Esta bolsa la compré en Troker y me encantó y desde que la vi me enamoré de ella. Pues ahí les va. Ya la vieron en una foto, varios de ustedes me preguntaron, oye, ¿de qué marca es tu bolsa? Oye, está hermosa tu bolsa. Ya saben que yo les estuvo, les estuvo, ya saben que yo les estoy subiendo varias fotos y cosas y les estamos subiendo, Alex y yo, en nuestro Instagram. Así que si no nos siguen, vayan y síganos porque ahí estamos súper, súper activos. Casi, casi diario les estamos haciendo historias, compartiendo fotos. Entonces, si no nos siguen, síganos, ¿ok? Por acá yo creo que se los pone Alex y síganos para que no se pierdan nada de lo que hacemos porque ahí estamos muy activos. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo rápido para no tardarme y que no se me aburran. La bolsa que traigo ahorita es esta, que es de la marca de Coach. Ahí está. Esta bolsa se me hizo divina desde que la vi familia Malek's. Muchas de las bolsas que he visto en Troquer, la verdad es que yo no las he visto en boutiques o en las tiendas, no sé si ando perdida o no sé qué tantos años tengan. La verdad no lo sé. Yo nunca la vi. Y si la hubiera visto, me la hubiera comprado. Y qué bueno que la vi en Troquer porque me encantó. Por la parte de abajo es así, tiene piel. Por la parte de atrás es así. Miren qué hermosa. La verdad es que yo amé esta bolsa. Desde que la vi me enamoré, su asita. No, yo desde que la vi, vean su moñito. Creo que ya se las había enseñado en un video, familia Malek's, no me acuerdo. Pero pues si no se las vuelvo a enseñar. Trae este moñito colgado aquí. Miren. ¿A poco no está divino? Este es como de terciopelo. No, no es como, es de terciopelo. Me encanta el cinturoncito y esto que trae aquí. Y me encanta el broche. Me fascina. Se me hace así una bolsa súper vintage, así tipo antiguo. Me encanta. Y les voy a compartir qué traigo. Bueno, por dentro se ve así. Ahí está. Parecería que no le cabe, pero le cabe un montonal. Bueno, aquí tiene la marca. Aquí, ¿no? Y vamos a empezar. Como siempre, ya saben. Mi celular, bueno, que ahorita lo está afuera porque lo estamos usando. Pero mi celular es de ley. Siguiente cosa que traigo. Desinfectante. Yo compré este perfumerito y lo uso para el desinfectante porque se me hace súper práctico. Es así. De aquí sale el... Por ahí se va a ver. Creo que sí se ve. Ahí está. Uf. Se me hizo súper práctico. Y una vez que se vacía, ahí está, mira. Lo sacas, lo lavas, lo rellenas y lo guardas. Entonces, me encanta. Me encanta. Este lo uso de desinfectante. Luego traigo algo que no puede faltar. ¿Qué digo? Que ahora con eso de que usamos el cubrebocas, la verdad es que ni se ve. Pero sí traes los labios secos y eso. Y me encantó este. Este lo compré en Bellísima, me parece. ¿Qué es este? Que se llama Volumizing Lip Booster Catrice Cosmetics. No sé si se dijo así, pero bueno. Me encanta porque este es transparente. Pero no inventen. Se lo ponen. Se supone que este te hace así como... Ya sabes. Y luego se siente súper frescoso. Eso sí me encanta. Así que este me fascinó y lo traigo ahí. Por así se me resecan los labios. Traigo, obviamente, como usamos tanto desinfectante. Porque aparte yo llevo este. Y aparte llevo toallitas desinfectantes. Y aparte llevo los de Belerafone. Que es la latita. Bueno. Entonces mis manos acaban completamente despellejadas. O des... Como se diga. Entonces siempre trato de traer una cremita. Traigo esta cremita. Sweet Pea. Cute Size. Esta no es de Bad & Body Works. Ni nada. Esta la compré creo que en Supergram. A una onda sí. Pero trae el empaque muy parecido al de Bad & Body Works. Pero no. Esta no es de ahí. Súper barata me salió. Traigo este hermoso perfume. De Chanel. Que me regaló mi mamita. Ahora que salió la... Es un hermoso perfume. De Chanel. Igual. Este es así. Ya saben. Giratorio. Y huele tan rico. Familia Amélex. Pero no es que es para que absorba bien. Y no que esté así el trancazote. Huele tan rico. Y estos también son de estos. Miren. Entonces son rellenables. Me encanta. Y huele tan... Ay me fascina. Ay. Ahí está. Ahí está. Vean. Me encanta. Y ahí lo traigo también por si las dudas. Más vale. Traigo unas holes. También por si un día acabas de comer y quieres como refrescarte el aliento y no traes cepillo de dientes. Importantísimo. Ok. Siguiente cosa que traigo es esta plumita de Toast. Ya saben por si las dudas. Pues hay que llevar. Miren que hermosa está. Hay que llevar una pluma. Que es esta. Uy familia Amélex. Con esta pluma tengo siglos. Siglos, siglos, siglos. Y me encanta. Y trato de traerla siempre en su estuchito. Porque como es blanca. Está mucho más fácil que se manche. Y la verdad es que no quiero que se manche. Entonces pues la guardo aquí en su estuchito. Que de hecho ahí se ven todos los ositos de Toast. Creo que sí se le alcanza a ver. Bueno. Traigo mi osito de Tony Moly. Por si algún día necesito refrescarme la orejita. La orejita no. La ojera. La orejita. La ojerita. Estas barras son buenísimas de Tony Moly. No, no saben. Que cosa tan maravillosa es esto. Te deja. Ah. No, no, no sabes. Así esto lo puedes usar todo el día. Yo los uso cuando hago mi rutina de maquillaje. Que ya se los enseñé. Y por ahí se los dejamos linkeado. Y este lo uso. Digo lo puedes usar a la hora que sea. No importa. Y siempre te va a refrescar. Y aparte de que. Aparte de refrescante. Te quita bolsitas. Evita las arrugas. Funciona también. Como si fuera una crema de contorno de ojos. Entonces es buenísimo. Este osito. Y cabe en todos lados. Y traigo. Ah. Traigo una liguita. Espérenme. Una liguita. Clásico. Por lo que se pueda necesitar. Y traigo mis. Airpods. Que ahorita ya les cambié. Este. Muchos de ustedes me habían dicho que. Estaba muy padre mi Carlito. Y alguien de ustedes me dijo que también tenía uno igualito negro. Y ahí es que están divinos. Pero dije ya vamos a dejarlo descansar. Y ahorita traigo este. Que es como si fuera de Starbucks. Trae su vasito. Y trae este. ¿A poco no está divino? Vean. Ahí está. ¿Por qué no prenden? Ah, sí, sí prenden. Ahí se alcanza. Entonces traigo mis airpods por. Si me aburro. Lo que sea. Me los pongo. Y se acabó el problema. Ahí quedó con mis pelos. Ok. Eso lo traía en un lado. Ya vacié ese lado. Ahora vamos con el otro lado. Toallitas húmedas. Que compré en Miniso. Que siempre traigo. Para mis llaves. Que este también ya se los había enseñado. Que es de Guess. Que está súper lindo. Que es tarjetero. Pero yo la verdad lo uso más bien. Como para guardar mis llaves. Y me encanta porque así están bien protegidas. Vean. Este ya se los había enseñado. Y como les digo. Me encanta porque así están ya protegidas mis llaves. Y tampoco me andan rayando nada adentro. Y no se me pierden. Traigo mi tarjetero. De Tommy. Con tarjetas, identificación, licencia. Y tarjetitas acá adentro. Traigo otro más. Este tarjetero de mango. Que se me hizo súper lindo. Lo compré en el Palacio de Hierro. Y es así. Aquí traigo más tarjetas. Traigo unas fotitos. Y cosas así. Y dinerito. Súper práctico. Ya saben. Como estas bolsas son chiquitas. Lo más práctico es usar tarjeteros. Buenísimos. Y traigo esta cosita de aquí. Que varios de ustedes también me preguntaron. Que cuando puse la foto de mi bolsa. De una bolsa moradita. Les enseñé. En Instagram. Que era lo que traía en esa bolsa. Y entre esas cosas traía este. Que de hecho aquí se viene asomando algo. Ahí está. Miren. Con mi inicial. Y muchos de ustedes me preguntaron. Que que era. Les llamó la atención. Bueno. Es un. Guarda. Cubre polvo. Un estuchito. Guarda. ¿Para qué estoy diciendo? Este. Cubre bocas. Es guarda polvo. Bueno. Yo estoy ni guarda. Ni cubre polvo. Ni nada. Guarda polvo. No. Cubre bocas. Es para este. Aquí traigo dos. Están obviamente nuevos. Que de hecho debería de estar estirado. Pero no me gusta que estén estirados. Porque siento que se contamina. Entonces aquí. Está de pelos. Porque vean. Este es así. Se abre así. Entonces trae imanes. Los cierras. Y se cierra. Entonces aquí. Como les digo. Yo traigo dos. Para Alex. Para mí. O. Pues sí. Normalmente. ¿No? Que siempre andamos juntos. Y que salimos. Entonces aquí los guardo. Ahí van. Y se mantienen súper cubiertos. O sea. Se mantienen. Este. Sin que se contaminen. Cierras. Y ahí está. Ahí queda. Este es de una marca mexicana. También. Que se llama Soy Fedra. Me parece. O Fedra. También muy buenos. La verdad. Y trae su. Cositas aquí. Por si quieres. Usarlo. Como colgante para la bolsa. O si lo quieres usar. Como llavero. O algo hice mal aquí. Espérenme. Porque se. Se desconchimfló esto. Algo hice mal. Pero bueno. Ahorita lo arreglo. Porque si me va a tardar tres años. Pero bueno. Es este. Y hay en varios colores. A mi mamá también le encargué uno con su inicial. Pero a ella se lo encargué. Me parece que es como rosita fuerte. O morada. O lila. No me acuerdo. Pero bueno. Miren. Y también traigo mis lentes. Nada más que mis lentes. Los traigo afuera. Porque obviamente con esta cosota. Pues no caben. Y tampoco los quiero guardar así. O los traigo a veces en. Las bolsitas estas. Los estuchitos flaquitos. Pero esto es la verdad. Es que si los he traído. Así como mi. Otro bolsita. Como tipo clutch. Estos son de Dolce & Gabbana. Ya saben que yo siempre los envuelvo. Para que no se me lastimen. Y son estos. Vean que bonitos. Me encanta esto de aquí. Ay, esperen. Vean. Y brillan súper bonito. Y son así. Y bueno. Son los lentes que estoy usando ahorita. Y ya me despeiné toda. Les digo siempre con los lentes. Familia Malex. Ya les dije. No importa el precio. No importa que hayan salido en 50 pesos. Hay que cuidarlos. Ok. Y bueno. Pues yo. Es así. Siempre como les digo. Los envuelvo. Y los guardo. Y ya no se rayan. Ya quedan así en su estuchito. Y que más traigo. Bueno. Acá ya quedó vacío. Y en la bolsita de adentro. Traigo el clásico producto femenino. Que no tiene caso. Que se los enseñe. Como para qué. Esto que siempre se los enseño. Que es mi hilo dental. Que sin él no puedo vivir. Y traigo esta plumita. Que es una maravilla. Y la super amo. Y es. Este. ¿Cómo se llama esta cosa? Miren. Es liquidito. Yo sufro de. Cutículas súper. Súper. Este. Secas. Entonces esto me lo pongo así en la cutícula. Luego he hecho otro de Dior. Que tengo ahí. Que luego se los enseño. Pero pues ahorita traigo este. Que es mucho más práctico. No sé de qué marca es. Pero es este. Y lo traigo ahí. Para siempre estarme poniendo las cutículas. Porque me choca que se me vean así todas secas. Y. Es todo familia Málex. Ahí está. Y pues bueno. Ya acabamos familia Málex. Espero que les haya gustado este video. Nos estamos viendo muy pronto en el siguiente video. Déjenme sus comentarios allá abajo. Qué otros videos quieren. Y. Creo que ya. Ya me tardé más. Ya me tardé. Ok familia Málex. Los dejo. Nos estamos viendo muy pronto en el siguiente video. Si les gustó. Regálenme un dedito arriba. Compártanlo. Si nos han suscrito. Suscríbanse. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Los quiero mucho. Bye. Te invitamos a que visites nuestra tienda en línea. En www.málex.mx Ahí encontrarás colecciones únicas de las marcas Sanrio y Launchfly. Así como parte de mi colección de bolsas que tengo en venta. También podrás suscribirte a nuestro boletín. Donde encontrarás promociones exclusivas para todos aquellos clientes activos en nuestro boletín.